Esta era la historia de un chico que lo único que quería era tener más tetas que Nicki Minaj. Se mentalizó, planeó y empezó a actuar. ¡Suscríbete al canal! Chicos, desayunito. Por acá tenemos un huevo kiwi de un año. En un rato salgo en el gimnasio para entrenar todo lo que es la cápsula de las tetas. La cápsula la considero toda esta parte para tener unas lindas gomas. Y bueno, lo voy explicando por audio. Así voy aclarando un par de detalles. Ya saben, me dejan cualquier duda en comentarios. Y comentenme si para ustedes la teta es los músculos más estéticos que puede tener un hombre. Entonces, bueno, ¿vamos a destruir las tetas o no? Bueno, primer ejercicio. Empezamos con un pre de banco para erectar un poco los pezones. Acá me concentro en mejorar la fuerza. Por eso es que nunca hago más de 7 repeticiones. Acá, por ejemplo, hice 3 series de 4 repeticiones con 90. Como ya saben, los tips para mejorar el empleo de banco, se los dejo ahí, la tarjetita por arriba. Ahí va, gracias Mati por ayudarme en esta última rep. Si no, postra, se me cae a la barra en el cuello. Les dejo por pantalla todos los músculos que labura este hermoso ejercicio, loco. Segundo ejercicio pre militar. Y paren, 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 paren. Antes de que me digan que nada que ver con el pecho, les dejo acá, pum, bituki. Les dejo la parte del pecho mayor. Entré en este hermoso ejercicio. No sé si alguna vez llegaron a notar, pero cuando levantan la hermosa barra, ahí se nota cómo se marca toda la parte de los huesos, los trapecios, por ahí. Fora joda, es un músculo bastante orgánico. Yo que ustedes lo entreno. Pres declinado como tercer ejercicio. Un ejercicio hermoso para tener una tetita redondita. Acá yo máximo le doy 12 repeticiones. Tampoco se pasen con la hipertrofia, que después van a tener una tetita tan grande que no se van a poder ver el miembro cuando vayan a mirar. Les dejo acá por pantalla, tuki, pumbi. Los ejercicios que trabaja es fuera joda, un ejercicio hermoso. Si le pueden dar bola a un press declinado o un press inclinado, aparte del press plano en la rutina, ayuda muchísimo a mejorar la fuerza. Yo lo uso como un complemento para el press plano, porque lo que me ayuda a priorizar en el press plano es fundamental. Todos los tips del press banco van a estar en las tarjetitas por arriba, loquitos. ¡Sacrificio! 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 bueno ya cuarto y último ejercicio del día vamos a hacer una apertura en polea yo prefiero hacerlo sentado me siento mucho más cómodo abrimos bien el pectoral obviamente no se vayan a desgarrar y cerramos con la idea de que estamos juntando los codos principalmente eso más que juntar las manos concentras en juntar los codos y ahí la contracción la contracción va a ser enorme también hay otro ejercicio que se lo voy a comentar ahora en un ratito que no lo grabé pero bueno mientras tanto les muestro acá la apertura en polea fíjense cómo para darle un enfoque al pecho inferior al pecho bajo hago como el gesto de que estoy cerrando las muñecas para abajo como si estuviese apuntando para arriba si se pueden dar cuenta si es que se concentran las manos aparte de mi carita de sufrimiento la pasé pasando posta muy mal acá ya meto unas lindas cantidad de repeticiones hago cuatro series de 15 reps para cumplir el sueño de no perderme el miembro cuando meo este ejercicio es tremendo una contracción enorme van a sentir más que nada fatigado el antebrazo más que las tetas siempre pasa eso aparte de los que mostré hoy esos fondos los fondos principalmente luego en otro día y es como voy a dejar en pantalla un estímulo al pecho terrible totalmente increíble es bastante útil para hacerlos crecer y no a una amplitud en el pecho hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!